Salima ganó. El cuadro de Mauricio Larriera ha vuelto a ganar. Le ganó por 1-0 el día de ayer a Alianza Atlético de Suyana en un partido deslucido, tanto colectivo como individualmente, te diría yo. Es más, me atrevería a decir que es el partido más bajo que le he visto a Alianza Lima desde que Mauricio Larriera agarró el timón del cuadro blanqueazul. Es más, el mismo profesor Mauricio Larriera terminó reconociendo esto en conferencia de prensa luego de que terminase el partido. En la previa del encuentro veías a un Alianza Atlético de Suyana que de visitante no le ganaban a su sombra, que del local estaba haciendo las cosas muy mal. Tuvo que salir su entrenador, Carlos Companucci, de por medio porque no venía ganando ni un solo partido en la clausura. Y en la previa también yo decía de que Alianza Lima tenía que ganar, pero más allá de ganar, tenía que ganar con una diferencia de goles abultada. No porque se me diera la gana de golear al rival, etcétera, 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 sino por el simple hecho de que en la tabla del acumulado Alianza Lima está peleando. Palma a palmo el primer puesto junto a Sporting Cristal, la única diferencia que separa un club del otro es justamente la diferencia de goles. A día de hoy Alianza Lima está puntero porque Sporting Cristal acaba, bueno, no ha jugado esta fecha. Ya iremos revisando la tabla tanto del acumulado como la tabla del torneo clausura casi al final de este video. Pero a ver, vamos a opinar un poco de lo que ha sido el partido del día de ayer. A ver, un primer tiempo desastroso, no lo voy a negar. Una alianza, como lo dije al inicio, tanto colectiva como individualmente inoperante. Un alianza atlético de Suyana que presionaba mucho la salida, que en la mayoría de esa presión terminaba recuperando el balón. Una alianza que no se encontraba para nada. Los últimos bosquejos de buen fútbol de alianza en los primeros 45 minutos casi siempre se daban porque Hernán Marcos bajaba. A tratar de conectar con sus compañeros porque si no la pelota principalmente no le llegaba. Entre Cueva y Barcos trataron de hacer un buen fútbol en alianza. Más allá de eso, Aldair era ganas. Gabriel Costa, hermano, voy a hacer un paréntesis enorme en lo que se tenga que hablar de los primeros 45 minutos. Pero lo de Gabriel Costa es desesperante, es frustrante, es hasta inintendible. Si quieres verlo así, no logro encontrarle alguna explicación de por qué tan bajo nivel de Gabriel Costa. Es más, gran parte del primer tiempo hubo pelotas que él mismo pierde por querer hacer quién sabe qué carajo. Que terminan en contra de alianza atlético de Suyana y felizmente no fueron contra bien bosquejadas como tal. Más, creo que la llegada más peligrosa en los primeros 45 minutos es esa que remata un futbolista de alianza atlético de Suyana que termina sacándole Itala Espinosa hacia el córner, que al final no termina cobrándole córner el árbitro del partido Mike Palomino. Otro desastroso arbitraje, pero ya hablaremos del árbitro en un momento. Pero mal, mal colindando lo decepcionante, lo desastroso, lo inviable de ver el fútbol de Gabriel Costa. Se le preguntó a profesor Mauricio Larnier en conferencia de prensa qué era lo que opinaba acerca del nivel de Gabriel Costa y decía que era un futbolista de jerarquía, que lo único que ellos podían hacer era darles el contexto para que él trate de hacer su buen fútbol, pero ya dependía única y exclusivamente de él. No me cabe la menor duda que si Jairo Concha o Franco Sanelato estuvieran bien, ahorita a día de hoy Gabriel Costa tranquilamente sería el tercer cambio en Alianza Lima. No me cabe la menor duda que si Jairo o si Franco estuvieran bien, Costa ni aparecería. No debería aparecer, su fútbol nos demanda que no debería aparecer porque no ha hecho absolutamente nada positivo desde que regresó de su lesión. Nada, nada de nada. Desesperante. Creo yo no ser el único hincha aliancista que piensa que el nivel de Gabriel Costa es desastroso por menos. Siendo tan decorosos, tratando de adjetivar el nivel de Gabriel Costa con Alianza Lima en estos últimos partidos. Si bien es cierto, los últimos 45 minutos del primer tiempo Alianza Lima termina atacando. Es más, se le anuló un gol a Hernán Barcos producto de una posición adelantada tras un pase filtrado de Cristian Cueva. Pero era una alianza que no sabía cómo atacar todos los futbolistas estancados. Nadie haciendo algún movimiento diferente para encontrar un pase entre líneas. Todos pedían la pelota al pie. Amasifueno otra vez empezando regularón tirando para mal. En el transcurso del partido terminó mejorando como tal. Me quedo con los 45 minutos en la medida de lo posible buenos de Jordi Vilches de regresar tras la lesión. Vuelvo y repito, los mínimos bosquejos de buen fútbol de Alianza Lima en los primeros 45 pasaban por los pies de Hernán Barcos y de Cristian Cueva. Fuera de eso, Aldair eran más que ganas. Gabriel Costa vivía en un mundo en el que según su fútbol era bien, pero para todos los demás hasta el huevo. Y bueno, Castillo y Bayón en su función. Terminan los primeros 45. Como vuelvo, repito, con la única jugada clara del partido por parte de Alianza Tético de Suyana. Alguien me dirá, Arturo, pero a Alianza le andoraron un gol, sí, pero estaba en Usai, papá. O sea, no hay que contarla como una situación peligrosa de juego. Empiezan los segundos 45. Mauricio Larriera, al igual que nosotros, ve el esperpento de fútbol que estaba haciendo Gabriel Costa e ingresa Brian Reina. No cambió mucho la dinámica del partido tras el ingreso de Brian Reina. Alianza seguía igual, seguía inoperante, seguía sin encontrar espacio, seguía sin encontrarse los jugadores entre sí. Otra vez todos pidiendo la pelota al pie. Poco o nada. Poco o nada. Hasta que llega la jugada que, de alguna u otra manera, cambia el rumbo del partido. El VAR llama a Mike Palomino, producto de una agresión entre Brian Reina y un futbolista de Alianza Atlético de Suyana. Mike Palomino se toma como 30 minutos en revisar la acción de la expulsión. Ve la acción de la expulsión, se acerca a los futbolistas y no sabía quién carajo expulsar. Qué rico tipo. Y al final se termina yendo expulsado tanto Brian Reina como el futbolista de Alianza Atlético de Suyana. Y como si esto fuera un déjà vu, pero esta vez con nombres en posiciones diferentes. Le dan un saque de banda a Hernán Barcos, que esta vez funge de Aldair Rodríguez siendo extremo derecho. Elude bien a su defensa centro, al corazón del área y aparece cual demonio detrás estampiendo y barriendo a todo el mundo a su paso Aldair Rodríguez. Lo que no pudo hacer Aldair Rodríguez en Cusco ante Cienciano lo logró hacer el día de ayer ante Alianza Atlético de Suyana. Primer gol, bueno creo que es el primer gol de cabeza del año, del año de Aldair Rodríguez. Y marca el único y definitivo gol del partido. Hacía un símil con la situación Barcos-Aldair, porque tú recordarás de que el último partido de Alianza Lima que le costó mucho también a Matute fue Aldair Rodríguez. Justamente quien entra por esa banda derecha, tira el centro hacia atrás y Hernán Barcos es el que mete el gol. Cambiaron puestos, pero al final el resultado fue el mismo gol de Alianza Lima. Y partiendo de ahí en adelante, no hubo mucho, no hubo mucho que cambiar. 10 contra 10, Alianza Atlético de Suyana intentaba a su manera arrinconar, si quieres decirlo, hacia Alianza Lima. Pero en ningún momento pasó a puros el arco de Italo Espinosa, quien habrá tenido dos acciones de peligro. Fuera de eso, nada más, nada más. Y terminan los 90 minutos del partido, Alianza Lima ganó. Para hablar chiquito de la acción o la polémica que fue el segundo, el pisotón de Cristian Cueva que hubiera derivado en la expulsión del futbolista, evidentemente si no, se debió haber expulsado Cristian Cueva. A ver, digo se debería porque bajo la dinámica de lo que cobran los árbitros en el fútbol peruano, también se hubiera ido, también se tuviera que haber ido expulsado Jotun en el partido pasado, o Piero Quispe hace dos partidos atrás. Bueno, al menos el no cobrar situaciones evidentes de tarjeta, creo que es para todos. Bueno, los árbitros en sí son una cagada para todos los equipos de la liga en general, en general. Algunos se equivocan un poquitito más y benefician un poquitito más, pero en sí los árbitros son un desastre. Vuelvo, repito, Cristian Cueva se debió haber ido expulsado el día de ayer por ese pisotón, que no la vio Bay Palomino y que tampoco la quiso ver los árbitros del VAR. Fuera de eso, en esta recta del clausura en la que Alianza tiene que conseguir triunfos y que el margen de victorias tiene que ser enorme, o bueno, ganar cuenta, ganar cuenta y los tres puntos en casa y seguir con el invito en casa también cuenta. Me quedo con el sin sabor de boca de ver a un Alianza Lima que en ataque otra vez sigue sufriendo, que no encuentra herramientas ofensivas para poder encontrar el gol rápido y el gol en abundancia. O sea, ante un Suyana que vuelvo y repito, de visitante poco nada hace, poco nada hace, la merma de tantos futbolistas lesionados. También entra dentro de la dinámica del análisis, no le pasó a Chicho Salas, le está pasando a Mauricio Larriera y al parecer esto va a seguir siendo un bucle y ojalá la situación en algún punto de todo esto termine cambiando. En una entrevista que le hacen a Pablo Míguez luego de terminar el partido, él mismo lo recalca, no necesitamos que se recuperen nuestros lesionados, en esta recta final necesitamos de todos para poder tratar de empujar el carro todos y llegar a una final o evitar la misma y ser campeón de manera directa. Ayer regresó Zabac, regresó bien, primera pelota que tocó, hubo un remate desde fuera del área que termina pasando cerca del palo derecho que protegió el arquero de Alianza Tético de Suyana. Ayer regresó Viches, a mi parecer regresó bien también. Lo de Gabriel Costa ya lo dije, Aldair en un nivel... A ver, Aldair intenta, Aldair intenta y en ese intento le sale un desborde o mete un gol, cosa que se le aplaude, se le aplaude de principio a fin. Que intente y que de alguna u otra jugada le salga algo positivo, evidentemente es mejor a no hacer absolutamente nada y ser un hombre de menos más en el terreno de juego. Sí, lo digo por Gabriel Costa, básicamente. Christian Cueva el día de ayer, en la medida de lo posible intentó hacer fútbol en Alianza, tenía que bajar mucho para encontrar la pelota. Ahora, vuelvo y repito, los únicos bosquejos de juego en fútbol en Alianza partían de los pies de Cueva y de Barcos. Fuera de eso no se encontraban muchos futbolistas. Se vino una semana de para, esperemos que en esta semana de para hayan buenas noticias en cuanto al tema de los lesionados. Zambrano, Sanhelato, Airo Concha, el mismo Ricardo Lagos. Esperemos, esperemos llegar a estos partidos que quedan con un número de futbolistas amplios en cuanto a la libre elección de Mauricio Larrera para poder estar en el once. Alianza Lima ahorita, de momento, se encuentra en el puesto 3 de la tabla con 20 unidades. Falta que juegue la U, que juega hoy día a la 1 de la tarde en Bernal, Antetético Grau. Falta que juegue Melgar, falta que juegue ADT. La tabla de clausura se puede mover muchísimo. La tabla del acumulado, Alianza Lima está puntero con 62 unidades. Segundo, Sporting Cristal con 59. Falta que Cristal juegue, bueno, va a descansar esta fecha. La siguiente vamos a ver si termina acercándose en cuanto a la misma cantidad de puntos que Alianza Lima. Y bueno, si Alianza saca una ventaja de 7 puntos a diferencia de Universitario de Deportes. Que vuelvo, repito, falta que juegue y vamos a ver si lo termina acortando como tal. Nada, gente, hasta aquí la opinión del partido del día de ayer. Importar es lo que gana. Los goles también importan. La diferencia de goles puede ser clave. De aquí, de cara a lo que reste, sobre todo, la tabla del acumulado. Bueno, bueno, si te gustó la opinión, déjame tu like. Te leo, yo la tuya en la caja en los comentarios. ¿Qué te pareció el partido de ayer de Alianza Lima? ¿Quién te pareció el mejor futbolista, el peor futbolista? Ahora, ¿qué te parece esta versión de Alianza Lima-Mauricio Larrera? Que como vuelvo y repito, para mí ha sido el partido más bajo de Alianza Lima en la era Mauricio Larrera. O sea, poca, poca, mucha inacción con la pelota. No sé si esto tenga que ver con la gran ausencia de Jairo Concha. Bueno, futbolista que hasta hace cuatro semanas atrás, que inició el clausura, lo dije y lo mencionaba en los videos constantemente. Y a día de hoy, para mí, Alianza Lima es Jairo Concha y 10 más. Y creo que esa ausencia se está notando muchísimo. Ojalá que el buen Jairo, con este desgarro que tiene en la zona del glúteo, pueda estar lo más pronto posible con Alianza. Se viene una semana de para, en la que no va a haber Liga. Luego viene el partido contra Cantolau. Vamos a jugar sin Reina por expulsión y sin Cristian Cueva por estar en la selección peruana de fútbol. Esperemos que, al menos, para esa fecha 12 que se juega el 9 de septiembre, tener más nombres a la mano y no sentir tanto la ausencia de los que ya no están. O bueno, los que no estarán. Porque esperemos a que sí estén en algún momento de este clausura. En algún punto, ¿ustedes creen que Mauricio Larrera podrá contar con todo el equipo? Solo las lesiones lo saben. Bueno, no te olvides que desde este lado, desde este lado de la pantalla soy Arturo y yo te leo tranquilamente en la caja de los comentarios. Sígueme aquí, en las diferentes redes sociales para poder seguir creciendo en este humilde espacio de Aliancista. Nos vemos, gente. Adiós. 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 Adiós.